El Poeta Ni tus miedos ni tus fracasos Tampoco pintes el dolor Ese que te hace tanto daño Vive con ilusión Ríe y no mires en vano Todo aquello que hoy sembramos Que tu semilla es pasión Y un futuro entre mis brazos Déjame tocar tus manos Y que sientas en tus dedos La poesía de mis labios Y mi pluma Escribiendo en este papel en blanco Dejando mi sentimiento Mi vida, mi pasión Enrédate en mis brazos Juega con mis palabras Chacúdeme con tu elegancia Viste de alequía mi boca Y sueña con subir al cielo Y amarme junto a las estrellas Cierra los ojos Y piensa que estoy a tu lado Y que sientas que respiro Despacio Nota que te acaricio el pelo A la vez que tu cuerpo se estremece Y retumban mis palabras Haciendo eco en tu espalda Tus dedos Firmeza hecha poesía Que cuando acarician mi cara Muero entre un mar de silencio Aferrándome a mi almohada Hoy Desperté en silencio Soñando con ese día En el que tú me des la mano Y yo agarre la tuya No dudes de mí jamás Tampoco que la luna brilla Pues el día en que te encuentre Te amagué Para toda la vida Tampoco que la luna brilla Gracias por ver el video.